¡Ay Dios! ¡Veo maldiciones que están! ¡Veo maldiciones que están en el piso! ¡Escúchame! ¡Nadie abierta los ojos! ¡Nadie lo habla! ¿Saben lo que Dios me gritó? Hay gente que están aquí, que ellos quieren avanzar en mi camino. Pero antes de convertirse, les dieron un reguardo para que se lo deba. Y se convirtieron y nadie le gritó a la liberación. ¡Eso no lo le dio a su amado! ¡No lo le dio a la tierra afuera! ¡De que haya tronado en la cabeza! ¡Selga, hermano! ¡Selga, salga! ¡Selga, hermano! ¡Selga, hermano! ¡Selga, hermano! ¡Selga la malicia! ¡Selga, hermano! ¡Ay Dios! ¡Hay Dios! ¡Hay Dios! ¡Hay Dios! ¡No te lo hagas, nada! ¡Toma mi piel! ¡Nadie abierta los ojos! ¡Selga, salga, salga! ¡Selga, hermano! ¡Para, para, para, salgando! ¡Selga, hermano! ¡Todo el que me lo tobe, mañana afuera! ¡Selga, salga, salga! y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 como era que cristo no viene por una iglesia cristo viene por una iglesia viva hay gente que no me está entendiendo voy diciendo que hay gente que está muerto que dejaron de llorar que dejaron de buscar a Dios y si las trompetas suenan ahora si usted es muerto, que usted va a hacer por favor lajo al diablo ustedes llegaron a tener que llegar para que esté claro y acerco a esa iglesia les estamos diciendo a que hay gente que en esta vista ustedes deben recibir todas las imыйores